Saludos fanáticos hípicos, que les habla y les saluda a su entrenador David Palencia. Agradecido una vez más con mi hermano, colega y gran amigo Antonio José Medina por darme la oportunidad de dirigirme a toda esa legión de fanáticos a través de este prestigioso programa como lo es Dimensión Hípica. Por supuesto, un domingo, jornada de gala en el hipódromo La Rinconada, la gran gala hípica de Caracas con siete clásicos importantísimos, incluyendo cinco de ellos. Vamos a presentar ejemplares. Dios mediante la suerte esté a favor de nosotros. Y comenzamos en la cuarta competencia del programa en el clásico Cruz del Ávila en distancia de 1900 metros con la número 2 Tequila. Una yegua que bueno, en su último compromiso la reaparecimos ganando en 95 un quinto, si mal no recuerdo, en la milla. Se entendió a las mil maravillas con Jaime el Pocho Lugo. Repetimos la monta. Veo que no hay velocidad en la misma competencia y vamos a tratar de estar en el tope de la pizarra con esta yegua Tequila que atraviesa una excelente condición físico-atleta para ganar de punta a punta. Ahora, Dios mediante y así nos dé la bendición nuestro Dios todopoderoso en este clásico Cruz del Ávila. Una yegua que vuelva y repito, anda en extraordinarias condiciones. De ahí pasamos a lo que será la séptima competencia del programa, Copa Invitacional del Caribe. Participamos con dos ejemplares. El número 4, el gran Eladio. La verdad que este en su último compromiso venía atoronando en los metros decisivos, pidiendo distancia. Eso fue lo que hicimos. Buscamos esta carrerita de la milla, 1600 metros. Él va a venir de menor a mayor. Y tengan la plena seguridad que este callo está decidiendo la competencia ya que atraviesa excelente condición físico-atleta. Y yo, desde un principio, siempre le dije a su propietario Camilo Martín del Estudio MM que el jockey ideal para este ejemplar, el gran Eladio, era Joan Aranguren. De verdad que, bueno, es un placer estar trabajando con este gran jockey profesional. De verdad que me une una gran amistad. La semana pasada tuvimos una victoria con el ejemplar Moni Eván. Y mira, para este compromiso de la Copa Invitacional del Caribe, él tiene bastante chance, viene de buenos briseos, viene descansadito. Va a aprovechar esa fuerte pelea que va a haber en la velocidad. Y yo creo que él va a estar decidiendo con total seguridad este clásico Copa Invitacional del Caribe. Y el otro es el callo Padel, un ejemplar que hicimos una incursión en el Fuerzas Armadas en 3200 metros. De verdad que no deslució este ejemplar Padel. De verdad que tiene gran corazón, un callo bien sano. Bueno, montamos al general Jaime El Pocho Lugo y a tratarnos de la estrategia para ver si se nos da de punta a punta con este ejemplar Padel que atraviesa excelente condición. Luego de ahí nos vamos a la novena competencia del programa. Clásicos propietarios hípicos de Venezuela. De verdad que presentamos dos ejemplares. La primera carta, por supuesto, el ejemplar Pim Pong. Un callo que también reaparecimos ganando en la milla. Este callo de verdad que es un fuera de serie. Es un tremendo caballo. De verdad que lo que hace es correr este ejemplar. Atraviesa excelente condición físico atleta. De verdad que cuando nosotros lo preparamos para la milla ya estábamos pensando correr este clásico en 2000 metros. De verdad que atraviesa excelente momento este ejemplar Pim Pong. Se entendió a las mil maravillas con Jaime Lugo. De verdad que va a ser una bonita competencia. Ya que, bueno, nos estamos compenetrando con este ejemplar Pim Pong. Y vamos a dar el 100% con este ejemplar Pim Pong. Este clásico propietario hípico de Venezuela. De verdad que tengo mucha fe de ganarlo. Y Dios mediante así será. Y el otro presentado, Pompeyo. Un caballo guerrero. Que todas las corre bien. Atraviesa excelente condición. Decidimos correrlo en estos 2000 metros también. Porque el caballo se merece correr contra lo bueno. De hecho, como lo dije al principio del comentario. Es un caballo guerrero. De verdad que Pompeyo se merece estar en estas pruebas selectivas. En el hipódromo en la rinconada. Y finalizamos. Las pruebas clásicas en la décima competencia de pruebas. El clásico los sprinter. Versión machos. Pero aquí nosotros llevamos a la llego mi querida Enma. Una llego que de verdad a la triple coronada. Mi querida Enma. Atraviesa excelente condición. La última competencia. Bueno. Se perdió con todos los honores. Con una gran llego llamada turbinada. Para este compromiso. Viene bien, 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 bien trabajada. Somos un pozo de fe. Creo que esos dos kilos de descargo. Pueden hacer diferencia en la competencia. Y el otro presentado es el número 9. Swanfonso. Un caballo que reaparece. En esta difícil competencia. Más sin embargo. Él no deja tener chance. Es un ejemplar que va a venir colocado. Puede cazar la fuerte pelea que va a haber. O la fuerte disputa que va a haber en esta competencia. Y él puede abajo pescar en río revuelto. Como decimos en el lenguaje coloquial. Aquí en el hipismo nacional. De verdad que esos son los presentados. Están todos para este fin de semana. En la gran gala hípica de Caracas. Están todos de mi parte. Y por parte del Instituto Nacional de Hipódromo. Están invitados a todos. Para que vayan y presencien estos tremendos clásicos. Y vamos a seguir apoyando al 5 y 6 nacional. Que es lo nuestro. Están pagando buenos dividendos. Y así es que hay que sellar el fin de semana. En la gran gala hípica de Caracas. Será hasta una nueva oportunidad. Para mí fue un verdadero placer. Estarles diciendo la condición que ostentan cada uno de mis presentados para estos clásicos. Y bueno, como siempre digo. Hagan el bien y no miren a quién. Y agradecido una vez más con mi hermano Antonio José Medina.